Bienvenido otra vez más a Reciclado Creativo. En este tutorial podrás ver cómo hacer rosas con hueveras de cartón y perchas de alambre. Este fragmento es una versión rápida de cómo hacer flores con hueveras de cartón. Puedes ver el tutorial completo haciendo clic en la esquina superior izquierda. Para la realización de estas flores necesitaremos Hueveras de cartón, pintura acrílica, pinceles, percha de la ropa de alambre, tijeras, alicates, pistola de silicona y barras de silicona. Desmontaremos la percha con la ayuda de unos alicates. Haremos un orificio en el grupo de pétalos de mayor tamaño y también haremos orificios en las hojas verdes de los tallos. Pasaremos el alambre por los orificios de las hojas verdes y por el orificio del grupo de pétalos. Con los alicates doblaremos el alambre dando forma para pegarlo a la parte interior de los cuatro pétalos. Las hojas verdes las pegaremos al alambre y a la parte exterior de los pétalos. Pegaremos las hojas verdes al tallo. Procederemos a montar la rosa. Comenzando por los pétalos más pequeños y de color más oscuro. Y seguiremos así con el resto de menor a mayor tamaño y de color más oscuro a más claro. Iremos dando forma a los pétalos. Cuando ya tengamos la última capa de pétalos, la uniremos a la que ya está pegada al tallo del alambre. Solamente nos quedará dar forma a la base para que se tenga en pie por sí misma. También podemos cortar el tallo para poder poner las rosas en un florero o clavarlas en la tierra de una maceta. Es un placer compartir la pasión por crear objetos con las propias manos contigo. Espero que te haya gustado este tutorial. Si quieres ser de los primeros en conocer los proyectos del canal, suscríbete. Tus comentarios y sugerencias los recibiré como un precioso regalo. Y si te ha gustado, no olvides hacer me gusta y compartirlo con tus amigos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!